Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a la sección de Cultura y Entretenimiento. Iniciamos hablando de la celebración del Día de la Madre que tendremos este viernes 29 de mayo en el Centro Comercial El Puente. A partir de las 3 de la tarde, las inscripciones siguen abiertas para todas aquellas mamitas que quieran pasar un día fenomenal. Este viernes, las mamás serán las consentidas por el Canal de los Angileños. Vamos a hacer una gran fiesta este viernes 29 de mayo a partir de las 3 de la tarde en el Centro Comercial El Puente. Vamos a tener un espectáculo genial, vamos a dar regalos, rifas, sorteos, vamos a tener una serenata, vamos a pasar una tarde agradable y vamos a homenajear a estas preciosas madres que día a día dan todo por nosotros y que se merecen, por supuesto, no solamente un día, pero sí una exaltación, una celebración como siempre lo ha hecho Telesantía. Este evento será transmitido en vivo y en directo. Aún están abiertas las inscripciones para que inscriban a las mamitas, para que puedan gozar de una tarde inolvidable. Se pueden acercar a las instalaciones de nuestro canal. Y de esta manera pueda reclamar un hermoso premio este viernes 29 de mayo. Igualmente invitamos a todas las mamitas para que vayan, se relajen, disfruten, compartan con el canal de todos los angileños y compartan con esta empresa que se dedica día a día al fortalecimiento del tejido social. Porque siempre nos cuidas. Porque siempre nos proteges. Porque estás ahí para apoyarnos. Porque eres el ser más querido sobre la tierra. Porque lo das todo por tus hijos. Porque el amor tiene nombre y se llama mamá. Celebra el Día de las Madres con Telesantil este viernes 29 de mayo. Disfruta de rifas, sorteos, serenatas y detalles para todas las mamitas de San Gil. Inscríbete en nuestras oficinas y comparte la alegría de este evento. ¡Feliz Día Mamá! Te desea Telesantil. Televisión con sentido social. Y en el mes de junio el municipio de Guadalupe está de cumpleaños. Y sus directivas decidieron crear una urna para que los diferentes habitantes pudieran involucrar allí sus más y bonitos recuerdos. Urna que se abrirá en los próximos 50 años. El próximo domingo 14 de junio se realizará la ceremonia de cierre de la urna cincuentenaria y centenaria. En las que podrán reposar documentos, fotografías y objetos que den testimonio de la actualidad e historia de Guadalupe. Se podrán guardar libros, álbumes con imágenes de zonas rurales y urbanas del municipio. Artículos históricos, música, fotografías de personajes y festividades. El mandatario de los guadalupeños informó que durante los días jueves y viernes 11 y 12 de junio respectivamente, en el marco de la celebración de los 300 años de Erección Parraquer de Guadalupe, invita a todos los guadalupeños para que conozcan la historia del municipio y se hagan partícipes del concurso ¿Quién sabe más de Guadalupe? El cual estará lleno de historia, anécdotas, memorias y grandes premios. Serán más de 100 preguntas relacionadas con las vivencias, personajes y acontecimientos de Guadalupe desde su fundación. El evento se realizará con los niños y jóvenes de todas las instituciones educativas del municipio, el cual tendrá fabulosos premios. Y hoy miércoles de Super Promo tenemos la película recomendada en el día de hoy. Recuerden, Múltiple, San Gil Plaza es el lugar ideal para disfrutar de las últimas tendencias en el cine. Disfruta una experiencia inigualable en las salas de cine Multiplet San Gil Plaza, estrenos nacionales e internacionales, conferencias, videoconferencias, grados, cumpleaños, espacios publicitarios, convenios empresariales. Además, disfrute de los más exclusivos helados a base de yogur natural en Yogolandia. Salas de cine Multiplet en el Centro Comercial San Gil Plaza. Con cada segundo que pasa, el futuro se está agotando. Eso no es mío. ¿Qué no es tuyo? El broche. Jamás lo... Pero si existiera un lugar... Papá, solo quiero que lo mires. ¿Notas algo extraño? Un lugar secreto. Donde nada fuera imposible. ¿En serio no notas nada? Daisy, ya basta. De la mano de Disney llega Tomorrowland, el mundo del mañana. La aventura del misterio de Brad Beery, ganador de dos Oscar, con la presencia de George Clooney, ganador del premio de la Academia. Unidos por un destino común, Frank, un antiguo niño prodigio, desilusionado por los avatares de la vida, y Cassie, un brillante y optimista adolescente con una desbordante curiosidad científica, se embarcan en una misión repleta de peligros para desenterrar los secretos de un enigmático lugar conocido como Tomorrowland. Entre tanta gente, ¿por qué yo? Cree que vas a reparar el futuro. Sujétate. ¿Querías conocer Tomorrowland? Aquí. Hasta aquí todo en Cultura y Entretenimiento, gracias como siempre por acompañarnos, y nos vemos mañana puntualitos, que tengan todos una feliz noche.